¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Basket? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como siempre muchísimas gracias por estar ahí, ¿vale? Los que me seguís habréis visto que últimamente he subido algunos reels tirando y es porque estoy yendo a entrenar, voy a entrenar un poco el tiro tanto solo, con mi sobrino o con amigos y eso me ha dado una idea de explicaros algunos de los retos que suelo utilizar para trabajar en mi tiro o en el tiro de mis jugadores, son digamos juegos en los que tienes que cumplir los objetivos para poder seguir avanzando, se pueden hacer solo o en pareja, yo creo que os va a gustar, es muy interesante y si le echáis un poco de imaginación se os van a ocurrir cientos de ideas a partir de este vídeo, así que nada, vamos a verlo. Venga, pues vamos a empezar, algunos ya los hemos visto como os he dicho en otros vídeos, pero bueno, este lo llamamos la botella y si veis hay cinco puntos aquí, estos cuatro primeros de cada lado coinciden con los puntos, digamos, con las marcas que hay para las posiciones de rebote en el tiro libre, ¿vale? Entonces salen 11 tiros, 1, 2, 3, 4, más la esquina 5 y en el otro lado otros 5, más tiro libre 6. Con niños pequeños a mí me gusta mucho este partido para trabajar la mecánica, ¿vale? Que tiran, pueden tirar sin saltar, son posiciones desde más o menos las que llegan bien, intentar trabajar la mecánica y afinar un poco lo que es el tiro. Entonces la idea del juego es empezar tirando por un lado y hacer en orden estos 11 tiros, ok, listo, y cuando acaban tienen que tirar un triple, si son más mayores, si son pequeñitos, pues el triple lo quitamos, pero si son mayores les podéis poner un triple frontal. Entonces, en total son o 11 tiros si lo haces sin triple o 12 tiros si lo haces con triple y dependiendo del nivel de los jugadores les pides, el reto es que lo hagan en menos de uno. Bueno, por ejemplo, yo en más o menos 2011 ahora lo estamos haciendo en menos de 20 tiros. El que hace más de 20 tiros tiene que hacer un castigo suave, pero un castigo, ¿vale? Y lo hacemos con el triple. Los pequeños míos lo hacemos a 25, pero sin el triple. Y entonces tienen que intentar. Y se va contando, ¿eh? Tú tiras de aquí, del primera posición, hasta que la metes. Y cuando la metes llevas 3, llegas aquí, tiras, la metes 4, llegas aquí, fallas 5, metes 6, llegas aquí y vas contando los tiros que te cuesta meter los 11 y ya te digo, si es el triple, pues los 12, ¿vale? Esa sería la botella, que ya lo puse en otro vídeo, pero es un ejercicio que usamos mucho. Este, que está en el mismo vídeo que el otro, es la escalera. Es una versión parecida. Aquí hay que meter, ¿veis? De este rojo y luego de este rojo. Y cuando metes las dos seguidas, la obligación aquí es tirar de un lado y del otro, de un lado y del otro. No puedes tirar dos veces seguidas del mismo lado. Entonces, una vez que metes esta y esta seguidas, subes de escalón, metes esta, metes esta. Ahora subes de escalón, metes esta, metes esta. Subes de escalón, metes esta, metes esta. Subes de escalón, metes esta, metes esta. Y tienes que acabar metiendo dos tiros libres seguidos. Yo con los pequeños los dejo tirar hasta que lo hacen, hasta que meten dos seguidas, una de cada lado. Pero, si los jugadores tienen cierto nivel o son buenos tiradores, pues, por ejemplo, puedes hacer que si fallan una y una, tienen que volver a bajar a la escalera anterior, ¿vale? Si fallo de aquí y luego fallo de aquí, el siguiente tiro sería de aquí, del escalón anterior y del lado contrario siempre, ¿vale? Espero que se haya entendido bien. Pero, bueno, si veis el vídeo despacito y lo volvéis a ver, lo entenderéis rápido. Este ejercicio va muy, muy bien y como exposición cercana te permite que trabajen bien la mecánica, ¿vale? Hola, hola. Bueno, si estás ahí, seguro que es porque te gusta mi contenido. Así que te recomiendo que visites nachofellabasket.com, donde vas a encontrar, además de muchos cursos para entrenadores, la colección de mis libros y mi juego de cartas Basket Cards. No lo olvides, nachofellabasket.com. Bueno, el siguiente ejercicio, bueno, he marcado cinco posiciones por marcar. Se podría hacer de tres o en función de la edad de los niños se puede hacer de más cerca. Pero, bueno, me han dado las cinco posiciones iniciales, sencillo. También se podría hacer con seis, ¿vale? Colocar aquí o con siete posiciones, lo que queráis, ¿vale? Y aquí tengo, suelo hacer tres retos. Esto es, por ejemplo, cuando yo voy a entrenar solo a tirar o cuando voy con mi sobrino o cuando voy a entrenar a alguien el tiro, hacemos retos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reto es no puedo cambiar de posición hasta que me todo seguidas, ¿no? Entonces, tiro de aquí, método seguidas, cambio de posición, 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 método seguidas, cambio de posición. El reto para un gran tirador sería hacer las cinco posiciones en diez tiros. Ese es el objetivo. Entonces, tú como tirador te puedes poner el objetivo y decir, bueno, voy a hacerlo, si llego a cinco, tengo que empezar de cero, ¿no? O algo así. Que ese sería el tres de cinco. Un ejercicio muy sencillo es de tiro de aquí cinco veces, si meto tres, cambio de posición. Si no meto tres, vuelvo a empezar y tiro tras cinco, ¿vale? Esto si vas solo. Por pareja se puede hacer igual, ¿vale? A ver quién de la pareja acaba primero. Tiras cinco, si metes tres, cambias de posición. Si tu compañero no las ha metido, sigue tirando ahí hasta que meta tres de cinco. Se puede hacer con cuatro de cinco y se puede hacer con castigos, como por ejemplo hacemos mi sobrino y yo, con si alguien hace cero de cinco en una ronda, tiene que hacer flexiones. Si una hace cinco de cinco, el otro tiene que hacer flexiones y cosas así, ¿vale? O sea, eso ya echar la imaginación y lo que vosotros queráis, ¿vale? El reto, por ejemplo, si fuera Stephen Curry, pues tendría que hacer cinco de cinco, cinco de cinco, cinco de cinco, cinco de cinco. O, por ejemplo, si estás en esta posición y haces dos de cinco, pues volverá a tirar al anterior, ¿vale? Eso ya la dificultad que queréis, ¿vale? Este de cambiar al fallo me gusta mucho. Este lo hago mucho con mi sobrino Pablo y lo hacemos de triple, pero bueno, se puede hacer de esta posición igual. Es yo tiro a intentar meter cinco de aquí, cinco de aquí, cinco de aquí, cinco de aquí, cinco de aquí. Empezamos por aquí y el primero que llega aquí gana. Entonces, yo tiro primero o él tira primero, tú tiras hasta que fallas dos veces, ¿vale? Entonces, tú tiras, una, dos, tres, cuatro, fallas, no pasa nada, metes la quinta, te vienes aquí. Una, dos, tres, fallas, no pasa nada, metes la cuarta y la quinta, sigues aquí. Mientras no falla dos seguidas, tú sigues tirando todo el circuito, ¿vale? Y si lo acabas, pues perfecto. Es el que antes llega a la última posición y gana, ¿vale? Ese de cambio al fallo me parece un ejercicio muy, muy interesante para hacer. ¿Ok? Os he puesto este de las tres vidas, este es un poco más complicado, pero bueno, lo hacemos también. Nosotros, aquí, cada jugador, el número de vidas podéis ponerlo. Si son muy pequeñitos, evidentemente no van a tirar de tres, van a tirar de más cerca y les podéis dar más vidas, ¿vale? Pero aquí es, pones vidas en juego según vas metiendo. Por ejemplo, empiezas con cinco vidas en esta posición. Tiro yo, tiras tú. Tiro yo, tiras tú. Si yo tiro, la meto y tú la fallas, te quito una vida, ¿vale? ¿Vuelvo a tirar? Si la meto y tú la fallas, te quito otra vida. ¿Queda claro? Entonces, es así hasta que un jugador se queda sin vidas. Lo podéis hacer, por ejemplo, hacer tres tiros de cada posición o en una posición hasta que se acaban las vidas de uno y pasar a la siguiente hasta que se acaban las vidas de otro o hasta que se acaban las vidas de otro. ¿Qué pasa si yo meto y tú también? Pues que en el segundo tiro nos jugamos dos vidas. Yo tiro, la meto, tú la fallas, como en la primera hemos metido los dos, estamos jugándonos dos vidas. Y así hasta que uno se queda sin vidas. Y lo puedes hacer con tres o con cinco vidas en cada posición, ¿vale? Como tú veas. Si son muy buenos tiradores, necesitan más vidas porque normalmente fallan poco. Entonces, a lo mejor en la primera posición, meten, 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 bueno, el primero que falle se queda sin vidas y vamos a la siguiente posición. Este está muy guay. Si lo, pensarlo en adaptarlo a vuestros jugadores, ¿vale? Entonces, la recomendación para todos estos ejercicios es que primero pruebes cuántos tiros le cuesta, por ejemplo, el que hemos hecho de la, del este, por ejemplo, de la botella. O sea, haz que todos lo hagan un par de veces o tres, pregúntales cuántas veces han necesitado y si han necesitado de media 50, pues ponles de objetivo 45, ¿vale? No les pongas 30 cuando todos están haciendo 50 todos los días. No sé si me explico, ¿no? Pero adaptarlo, la distancia y el número de tiros o la dificultad del reto a la edad de los jugadores que tengas, ¿vale? Así que nada, bueno, estas son unas ideas que espero que os gusten y ya está. Vamos a terminar el vídeo y ya pondremos más ejercicios más adelante. Bien, pues ya lo habéis visto. Como os digo, lo más importante es que adaptéis los retos a la capacidad de cada jugador. Si a un jugador le ponéis un reto demasiado difícil, se puede frustrar. Si es demasiado fácil, se va a aburrir. Así que lo mejor es hacer pruebas, sacar medias de cuánto le cuesta hacer las cosas y luego ponerle retos que vayan con su capacidad y le sean de verdad, como dice la palabra, un reto a cumplir, pero con un objetivo alcanzable, porque eso es muy importante, ¿vale? Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, echarle imaginación, inventaros nuevas cosas y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!